Mi gente bonita, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que estén teniendo un excelente día y si no está tan chévere el día no se preocupen, siéntese, enrelájense, tómese en algo y disfrutemos de este video tan chévere. Estoy segura de que nos va a relajar a ustedes y a mí. Por primera vez voy a ver este nuevo comediante que ustedes me recomendaron como siempre en los comentarios. Yo los estoy leyendo. Get up, Solín, get up, levántate. Se ve muy bueno, así que sin más nos fuimos. Recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos porque quieren ir a ver el video original. Igualmente dejen su amor y su apoyo. Al igual que lo dejen por acá, no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Colín. Sin más nos fuimos. A ver, esto pinta bueno. Bueno, mírenlo, mírenlo. Juan Peláez. Se lo hacía en rincón. Demos los créditos. Comediante invitado, Solín. Uy, 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 uy. Se pone bueno esto. ¿Cómo está Bogotá? Uy, Bogotá. Ay, estoy muy nervioso, oigan, pero qué bonito recibimiento. Primero que nada, muchísimas gracias por recibirme en su país. Qué chimba de país tienen, de verdad. Todo el mundo tomando. Estoy enamorado, estoy enamorado de su cultura, de su comida. Parezco lesbiana, me encanta la arepa. Todos los días. Todos los días he comido arepa, se los juro. Está bonito. Ha sido muy fuerte para mí, ¿no? También visitar otro país es muy extraño porque uno se choca. Hay un choque cultural inevitable. Sí, claro. Porque yo dije, pues hablamos español, nos vamos a entender, ¿no? Todos vimos el chavo, nos vamos a entender. Resulta que no, resulta que no. Aquí hay palabras que se ocupan para cosas diferentes a las que se ocupa en mi país. Por ejemplo, parchar. Parchar para ustedes es un término que ocupan todo el tiempo, ¿no? Para reunirse con amigos, para ponerse a tomar algo. Es muy extraño porque parchar en mi país es follar. Y nadie te avisa esa mierda. Te enteras a la mala, te enteras a la mala. Yo me enteré a la mala porque el primer día, el primer día que yo llego aquí a Colombia tengo que llamarle a Juan justamente y decirle como, Juan, amigo, me canceló el Airbnb. Me puedo quedar en tu casa unos dos días en lo que arreglo esta situación y me dice, marica, tranquilo. Usted no se preocupe, caiga a la casa y parchamos con mi papá. Yo dije, no. Mejor le pago un dinerito. Es muy necesario lo de la parchada, le dije. Y me dice, pues se va a quedar en su casa de menos parche con él y yo, no. No tendrá mejor una foto de su mamá igual ahí. Nos arreglamos, pero no, no, no. Es muy extraño, es muy extraño porque palabras que para ustedes son comunes para mí son raras en otros. Entonces, ¿quiénes son más sexuales? Ustedes los mexicanos, miren, para nosotros parchar es simplemente ir con los amigos, hablar, echar desmadre y ya. Ustedes ya se fueron por lo sexual. ¿Qué país es más sexualizado? ¿Colombia o México? Escriban, escriban, escriban. Por ejemplo, la panela. La panela es algo que ustedes consumen todo el tiempo. Desde niños han consumido eso, ¿no? Y es muy normal. El piloncillo para ustedes. Para ustedes escucharlo. Para mí fue muy extraño porque en algunas partes de la república, sobre todo en el centro de mi país, panela se le dice también a la vagina. Se me fue muy extraño, ¿no? Que me dijeron, marica, usted tiene que probar la panela de aquí. Y yo, primero Dios. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. No, es que es un dulce muy rico. Y yo, no, me imagino, me imagino. Me imagino. No, y tiene que probar la agua panela. Y yo, ajá, ajá, ajá. La agua de panela. Y yo, ajá, ajá, ajá. Usted la ha probado. Y yo, a veces, tampoco tanto. Y yo, estamos en el restaurante y yo, ¿cuál es? Dice ahí, cinco mil pesos. Y yo, ajá, barata. Aparte de todo, ¿quién la sirve? Esa. Cinco mil pesos colombianos. Cinco mil pesos colombianos. No alcanzan a ser, ¿qué? A ver, ¿dos dólares? Máximo. Ahorita falta que le diga que el agua de panela con queso. Miquita y yo, ajá, ajá. Yo me la imaginé. Es que para mí sonaba horrible, ¿sabes? Para mí sonaba que en el restaurante alguien iba a gritar, doña Sandra, salen seis aguapanelas. Salen seis aguapanelas para los ediles. Y tomé agua porque viene una mesa de nueve. No, 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 no. Yo vi ahí con queso y dije, ay, si no la ha probado con queso. ¿Vieron? Me voy a animar. Es muy extraño, es muy extraño. Todo el choque cultural, ¿no? Tienen que saber también cosas de mí. Cosas de mí, por ejemplo, a mí me gusta el humor negro. Eso es lo que, ¿verdad? El humor negro es el que más me gusta. A ver, ¿a quién le gusta el humor negro? ¿Vieron? No todo el mundo gritó. Y es que la comedia está muy dividida, amigos. La comedia está muy dividida. Ahora está así, ya somos bandos. Está la gente que le gusta el humor negro y la gente que dice, qué asco los ne... No, no es cierto. Pero a mí me gusta el humor negro, a mí me gusta el humor negro. De hecho, a mí ya me han funado, a mí ya me han funado. A mí ya me ha tocado que me corten un video y que lo suban a internet y la gente me insulte. Me pasó en México. En un programa llamado El qué prefieres, algunos amigos y yo, se nos ocurrió hacer algunos chistes de la comunidad trans. Se puso bien feo esa vez, pues. En todas las redes, en todos lados, como una semana insultándonos, como, pinches transfóbicos. Aprendan a hacer mejores chistes porque aparte, pinches chistes bien viejos y bien pendejos. Y es como, wow, tranquile, amigue. O sea, yo no... Yo no voy a hacer mejores chistes de ninguna comunidad. No, no mames. No tengo nada en contra de ella. A mí lo único que se me hace bien raro es que hayan obtenido derechos mucho más rápido que las mujeres. Pero... Puede ser. Pero no hay todavía un camino. Porque yo digo que traen palanca, la neta. A alguien... A alguien deben conocer. Pausita. Pausita. Si usted se rió de esto, no es porque usted sea un transfóbico y vaya a salir a patear a alguien ahorita. Es porque soy una verga de comediante. Es porque es un juego de palabras. Tampoco es para romperse la cabeza. Pero muchos mensajes me llegaron durante esta funada. Durante esta funada me llegaron muchos mensajes, muchos de odio, que yo convertí en chistes para que les arda la cola. Entonces... Ahora tengo chistes porque me decían muchas cosas como un... Ay, cállate, pendejo. ¿Tú qué vas a saber lo que es vivir en un cuerpo que no es el que quieres? Ah, o sea, ¿tú crees que si yo hubiera tenido así como la oportunidad de hablar con Dios, ¿no? Así decirle qué cuerpo quería yo. Iba yo a escoger esta mierda, neta. ¿Tú crees que así él me mostró todos los cuerpos? Yo vi el de Jason Momoa y dije, no, el culero, deme el culero. ¿No quieres un Ferrari? No, el Renault 4, el Renault 4, deme. ¡Eso es todo bueno! ¡Eso es todo bueno! ¡Eso es todo bueno! Oigan, ¿saben qué? Se me hace muy fuerte que el público está literal encima de él. O sea, yo creo que él se debe sentir muy presionado porque hay gente así, mirándolo, literalmente. Pero eso es verdad. O sea, fuera de chistes, sí debe ser muy duro no sentir que nace en el cuerpo equivocado. O sea, que ustedes mañana amanecieran en el cuerpo de su género opuesto. O sea, yo mañana amaneciera en el cuerpo de un hombre queriendo ser mujer. Durísimo, de verdad. Es muy egoísta decir que solo ellos tienen como eso con su cuerpo, ¿no? Que no se siente bien con su cuerpo. Hay mucha gente así. Es más, hay otros mensajes que me sacaron más de pedo que fue el ya no hagan chistes de nosotros. Ya han hecho muchos chistes de nosotros. Yo llevo siete años dedicándome a esto de la comedia. Y durante ese tiempo si he hecho uno o dos chistes de esa comunidad es muchísimo. Hay una comunidad que yo digo que más bien a los comediantes sí debería decirnos ya no se pasen de verga. Ya, ya, ya basta. Se han llenado de dinero gracias a nuestra discapacidad. Malditos. Mucha gente ha hecho dinero y no nos han dado nada. Estoy hablando de los boquinches, por si no saben. Los boquinches sí son una comunidad que debería quejarse, güey. Todos se saben un chiste de boquinches, güey. O sea, los boquinches son una comunidad más discriminada. Por ejemplo, la comunidad LGBT puede salir a las calles y marchar por sus derechos. Una marcha de boquinches. No podré existir. No podré existir. Nadie tomaría en serio esa mierda, güey. 300 boquinches en una avenida principal gritando. Ya no hagan chistes de nosotros. Ya no hagan chistes de nosotros. Ya no hagan chistes de nosotros. Ay, qué malo. Junta cuatro, junta cuatro y ya suenan como un trancón, no más, güey. Un montón ahí. Ay, qué malo. Los boquinches son una comunidad bien discriminada. Es gente que ni se puede enojar. Es gente que ni se puede enojar, güey. Un boquinche, por ejemplo, imagínense ustedes. Están en su carro, conduciendo. Llega alguien, se les mete, les choca el carro y ustedes se bajan como gonorrea y él les dice, mal marido. No. En ese momento se acabó. No se puede enojar. Es más, hay cosas que no pueden hacer. No pueden hacer. No que no quieran. No pueden. Solo porque son boquinches. Ya se habían puesto a pensar que en este mundo moderno ningún boquinche se va a poder comprar una Alexa. Tiene una X ahí. Una X en medio. No está diseñada para boquinches. Si fuera para boquinches, se llamaría añeña. Además, yo no sé si aquí existe esa leyenda, pero en mi país dicen que los boquinches no saben que son boquinches, por eso hablan mucho. A mí me parece muy cierto. Yo tenía un vecino, yo tenía un vecino que cuando vivía en el barrio, que sí era boquinche y cuando le preguntabas algo, solo se soltaba a platicar. Le valía verga. Como si trajera subtítulos. Él hablaba. Sí, de verdad, que llegabas con él como de, ¿qué onda, Carmen? Oye, ¿cómo te fue en Navidad? Y te decía, ¡ay, no! Y me dijo mi mamá, me estás diciendo que yo te cuento, quisiera volver a amarte, volver a quedarte. Así, madre. Solo se soltaba hablar. Solo se soltaba hablar. Quisiera volver a tener el cerro que hace en mí. ¡Yay! ¡Estamos llenos por ti! Entonces, si juntamos esta teoría con que Dios tiene un sentido del humor más culero que el mío, en algún momento, en algún lugar del mundo, estoy seguro que algún boquinche ya se compró su Alexa, así, sin saber. Lo descubrió a la mala. Llegó, la puso ahí, la conectó, la configuró y dijo, ahora sí, vamos a darle a la tecnología. ¿Añeña? ¡Añeña! ¡Noñirme! ¡Uy! Si de repente uno que medio habla bien, esa mierda no te entiende. Le han pedido algo así y te da otra cosa medio similar, pero que no es lo que quieres, que es como un, Alexa, reproduce Madonna y te dice, lo que encontré de la mamona y es como que está la verga. Me gustan, me gustan esos chistes. Me gusta el humor negro. Aunque la gente dice que el humor negro está mal porque refuerza los estereotipos. Amigos, los estereotipos existen, está bien. Lo malo es cuando se usa para discriminar a alguien, cuando se le dice a alguien el mal pedo. En un chiste, todos nos reímos de estereotipos. Por ejemplo, a mí me dijeron, estando aquí, que la gente de pasto, los pastusos, son medio así como, pues, pendejos. A mí no me consta, ¿eh? A mí no me consta si hay gente de pasto aquí, primero que nada, que lástima. Segundo, yo no sé qué es pasto. Para mí, pasto es el del piso, ¿eh? Yo no tengo idea. Pero todos nos reímos de estereotipos, wey. Los estereotipos así son. Es más, en mi país hay estereotipos, wey. Hay estereotipos sobre un país completo, wey. Sobre ustedes, wey. Sobre Colombia hay un estereotipo, wey. Que desgraciadamente se ha hecho muy fuerte, wey. Y se ha hecho fuerte porque se usa para discriminar. Ahí es donde está mal. ¿Cuál, cuál? Cuando se usa para algo malo. Hay mucha gente, wey, que diciéndome como un discúlpate por chistes. Yo no me voy a disculpar por chistes. Me voy a disculpar solo por una cosa y es ante ustedes. Aquí, público bonito y con los cerdotes de mi corazón. Mucha gente, en migración sobre todo, hay gente diciendo, tratando mal a la gente por el acento que tiene. Diciendo, los colombianos son narcos. Wey, Culiacán en llamas y diciendo, esa mamada, wey. Tienen huevos, los narcos somos nosotros, wey. Y de verdad, amigos, de verdad, una disculpa. Una disculpa si en algún momento los han tratado mal en migración. Si en algún momento los han discriminado por el acento que tienen desde aquí. Una disculpa, wey. Porque yo llevo dos visitas a Colombia y no me he topado un solo narco. ¿Saben qué me he topado? Un chingo de gente orgullosa de tu tierra, wey. Un chingo de gente orgullosa de sus cosas, wey. Un chingo de gente orgullosa hasta de las cosas más raras. Por ejemplo, la nariz del diablo. Cuando pasé por ahí, todo mundo, marica, vea la nariz del diablo. Y yo, es una puta piedra, wey. A mí no me dio orgullo. A mí solo me hizo todo el sentido del mundo. Porque si el diablo va a sacar la nariz en un país, pues... Es una curva peligrosa. Tenía que ser Colombia, wey. Es más, ¿saben qué he conocido? Gente que sabe insultar, cabrón. Qué bonito insultan aquí en Colombia, wey. El gonorrea suena fuerte, wey. Es más, me gusta mucho porque en mi país cuando quieres insultar a alguien, lo que haces es soltar muchos insultos, ¿no? Hijo de tu pinche madre. Eso ya suena fuerte, wey. Eso ya suena fuerte. Y ustedes no. Ustedes fueron más listos. Ustedes son hombres de números. Ustedes agarraron el hijo de puta y lo multiplicaron. Qué genio, wey. Sí. Y me encanta, me encanta. Porque hay doble, hay triple, hay catre. Sí, 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 sí. Hay setenta, hay setenta. Setenta y nueve. Eso no es un exponencial, mareca. Eso es un exponencial. Es verdad, es verdad. Hay hasta combinaciones, wey. Hay gente que dice, pedazo de doble hijueputa. Eso ya es una ecuación, wey. Toca sacar la calculadora para ver qué tan hijueputa es uno, ¿no? Despejar malparido ahí. Ya me sé todo, ya me sé todo. Ya me dijeron que hijueputa más gonorrea es igual a zapoperro. Yo no tengo idea de qué significa. Zapoperro suena raro, zapoperro suena raro. Hace mucho nunca lo había escuchado, hace mucho nunca lo había escuchado. Ay, zapoperro. Zapoperro para mí suena el nombre del jefe de una tribu apache. Así que no. Tienes que ir con el jefe zapoperro para que te enseñe el camino del malparido. Ya me enseñaron todo. Ya me dijeron el más fuerte. Me dijeron que este no lo usen mucho, pero con su permiso lo voy a usar. Me dijeron que 70 hijueputa más triple gonorrea más catre malparido es igual a tombo. Es todo lo que me enseñaron. Muchísimas gracias, Bogotá. Son un público, cabrón. Me lo llevo en el corazón. Piense mucho. Yo soy Solín. Desde México, para el mundo. ¡Viva Colombia, cabrones! ¡Viva Colombia, cabrones! ¡Viva México, viva Colombia, señores! ¡Viva Colombia, viva México! ¡Ay, estuvo muy bueno esto, hermanos! ¡Estuvo muy bueno! Me divertí mucho. Estuvo muy chévere. Miren, ya aquí me suscribí al canal de Boom Comedy Live. Estuvo muy chévere. Estuvo muy bueno. Oigan, le faltó decir una grosería muy común en Colombia que es el piro. Este piro. ¡Ja, ja, ja! A mí me encanta escuchar estos contrastes méxico-olombianos porque es que sí hay muchas palabras. O sea, por ejemplo, en México decir este hijo de la chingada o este hijo de puta es terrible. Pero en Colombia siento que es como que hay más diversidad. No, aunque yo me imagino que en México también habrá muchas maneras. Pero en Colombia está el malparido, el gonorrea, el hijo de puta, el... ¡Pip! Ahorita... ¡Pip! 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 Es que como son palabras que se usan para otras cosas, de pronto el algoritmo ni las entiende. De pronto el algoritmo... ¡Ah, ah, ah! No sabe ni qué. Me pareció muy chistoso también lo de los boquinches y de la lensa. Yo nunca lo había pensado. Es verdad. Tienen toda la razón. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Otras cosas. También el tema de la comida que son interesantes y que sería muy chévere que los mexicanos tengan la oportunidad de ir a Colombia y lo exploren y lo vivan en todo su esplendor. ¡Bienvenidos a mi tierra colombiana! ¡Mexicanos cuando quieran! Estoy segura de que los va a recibir una arepa que suda muy buena. Una arepita con queso muy rica que les va a encantar. No sean mal pensados si bien ya estaban ahí. ¿Quién sabe imaginándose qué? Pero sí, va a ser una exploración muy, muy interesante. Hay muchas, muchas cosas. Lastimosamente muchos colombianos han sufrido maltrato por parte de inmigración. México sí, es una realidad también, pero también tengo muy buenas referencias de que ya una vez entran al país la gente, los mexicanos son muy amables y obviamente la diversidad de la cultura, de la comida, las costumbres de los lugares, pues es lo que atrapa no solo a los colombianos en México sino a un mundo de gente de muchos lugares, así que estuvo chévere. Con respecto a lo que él hablaba de las personas trans, que son personas que no se identifican con el género que tuvieron cuando nacieron y que hacen una transición para cambiar de género. Es decir, si yo nací como mujer, pero me quiero ver como hombre, pues voy a hacer cambios en mi cuerpo o viceversa, si nací como hombre y me quiero ver como una mujer, pues voy a hacer cambios en mi cuerpo no solo a nivel de decir, cortarme el cabello, dejármelo más largo, sino a nivel inclusive estético, no de mandarse a colocar, pues obviamente, o quitar partes y así sucesivamente. Yo creo que venimos al camino de la vida y tenemos que respetar, todos tenemos luchas diferentes y creo que mucha gente no está feliz con su cuerpo, eso es cierto. Cada quien que encuentre su camino de luz, su camino de felicidad, como quiera, hay cosas más importantes por las cuales preocuparnos, definitivamente. Hay cosas más importantes en este mundo y en este planeta, como tanta injusticia, como tantos niños que mueren de hambre, como tantas mujeres que son vulneradas, o sea, hay temas realmente importantes para botarle hate y energía a algo que es personal, que cada quien puede decidir cómo lo quiere vivir y cómo lo quiere hacer. Esa es mi manera personal de ver las cosas. Estuvo muy bueno este comediante, yo la verdad nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, así que gracias a ustedes por la recomendación. Voy a ir a seguirlo en sus redes sociales, ustedes hagan lo mismo y nada, pues ahí miraremos qué otros videitos nos encontramos de él. Me ha encantado esta visita en Bogotá, Colombia. Así que bueno, es la ciudad donde yo crecí. Mis queridos, hasta aquí ha llegado el video. Si les ha gustado y se han divertido tanto como yo, que en un punto no sabía si llorar o reír, déjenos el like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, sin más. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Chaito, chaito.